88 aniversario de Creación Política Y nos ponemos a bailar todo el mundo Y nos ponemos a disfrutar de este tremendo éxito ¡Vegueta! ¡Feliz aniversario! ¡Ven a Vigua, Vegueta Social! ¡Ven a Vigua, Vigua! Y solo me queda llorar Resinando a perderte Solo me queda llorar Dolido y vacío sin ti Y amando, chuteando, yo viviré Que tu odio y amor te recordaré Termina de irte, vete, déjame Que amando, chuteando, te recordaré Para filmaciones, Eric Márchame sin palabras, por favor Termina de irte sin decir adiós No quiero mirarte, ya no quiero irte Porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño no sé Y mi soledad en mi cuarto quedaré Con la interrogante en que falle, aunque la respuesta no hallaré Y solo me queda llorar Resinando a perderte Y solo me queda llorar Dolido y vacío sin ti Que amando, chuteando, yo viviré Entre julio y amor, te recordaré Termina de irte, vete, déjame Que amando, chuteando, te recordaré Solido, Kervix Y filmaciones, Eric Eric Y la hermana se llama modista Tomo Juancito Rico sabor Bueno y seguimos Y seguimos con los saludos en esta bonita noche de espectáculo Saludos Y para ahora la gente de Vega Feliz aniversario, Vegeta Filmaciones, Eric Un llamado a la señora Nancy Salvador Te esperan en la puerta Sonido Jardis Y como lo bailamos es éxito Rico Hoy Igual yo ayer Besé yo a mí Frente al mar esperando por ti Otra vez más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significas en mí Y que También por ti Comentará Que vivo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien Lo que significas en mí Corazón Bueno a mí Yo me desespero por ti Y como dice Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Te juro que has embrujado ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y si es así Déjalo ahí Hechizado Encantado por ti Que más da Soy feliz Cuando rompas Es embrujado Déjame por siempre Junto a ti Y otra vez que estamos Aquí Y si es así Déjalo ahí Hechizado Encantado por ti Que más da Soy feliz Cuando rompas Es embrujado Déjame por siempre Junto a ti Y con mucho amor Para Giselle Rodríguez Para la familia Rodríguez Espinosa Allá en Puerto Varas Chile Orquesta Lluvia Y su sonido elegante Para el equipo de seguridad Aries Y otra vez Igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero Sin ti Sabes bien Cómo no soy Lo que significa sin mí Que caminé por ti Cómo encarar Que vivo También bien de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien que siempre Quieres en mí Corazón Ven a mí Yo me desespero por ti Y no es bueno cantando Y dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Confuro me has embrujado No importa Y si es así Déjalo ahí Hechizado Encantado por ti Que basta Soy feliz Cuando rompas Ese brujo Déjame por siempre Junto a ti Y si es así Déjalo ahí Hechizado Encantado por ti Que basta Soy feliz Cuando rompas Ese brujo Déjame por siempre Junto a ti Y como lo voy a grabar Esta En su fiosa Diversario Y en la primera guitarra Carlos Galico Yandes Orgullo de Vegeta Ahí